Por primera vez llega a la pantalla de Vemi el chef Nixtelino en el gran estreno de Nixtelino y sus amigos. Ver acá igual a esto. Esto es maravilloso. Cocine en compañía de expertos quienes traerán recetas, suculentos platos, consejos y los mejores secretos culinarios. En el gran estreno de Nixtelino y sus amigos. El lunes 13 de octubre a las 12.30 a 11.30 centro solo en Vemi. ¡Suscríbete al canal!